El presidente de la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja, APB, Francisco Campos, destacó la realización de la versión número 21 del concurso de periodismo Pluma de Oro. Innegablemente, tuve una noche especial, espectacular, donde lo mejor del periodismo de Barranca Bermeja fue premiado y creo que un jurado riguroso, un jurado muy disciplinado, premió a los mejores definitivamente de esta ciudad. Para el comunicador social y periodista, este es un encuentro en el que los periodistas premian a sus colegas por la labor cumplida durante el año. Que siga creyendo en la comunicación social, en el periodismo, que siga creyendo en los productos, que crean las empresas, que hacen buen periodismo en esta ciudad y por supuesto, muchas gracias por seguir creyendo en la APB. El acto de premiación contó con la presencia del alcalde de Barranca Bermeja, Fernando Andrade y de voceros del gobierno departamental.